Hola, ¿qué tal? Es miércoles, día 4 de abril. Comenzamos la edición de hoy de UPV Noticias con la renovación de una cátedra de empresa. En este caso se trata del convenio que mantiene la UPV con el Colegio de Ingenieros Industriales. El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana y la Universitat Politècnica de València han renovado la cátedra que mantienen ambas instituciones desde hace tres años. Su objetivo es formalizar una colaboración entre la universidad y el colegio a través de la realización de una serie de actividades llevadas a cabo desde la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. La cátedra es un instrumento fantástico porque es el punto en el que engarzas, es un embrague que conectas ya el colegio con los alumnos, ahí tenemos que ser capaces de transmitirle también qué es lo que podemos hacer y desarrollar también nuevas actividades y yo creo que tenemos todo por ganar. Durante estos tres años de actividades se han realizado numerosas actividades que se repetirán en esta nueva etapa, como los premios a los mejores proyectos final de carrera o el apoyo a los alumnos Erasmus. Además, este año y como novedad, se incorporan unos premios para los alumnos que terminen el primer ciclo de su titulación. Dar unos premios a los mejores expedientes a los alumnos que terminan los dos primeros cursos del grado, del nuevo grado de Tecnologías Industriales, y a los alumnos que son del plan anterior, del plan 93, y que ya han pasado el ecuador, el antiguo que antes se llamaba el paso del ecuador, y ya están en disposición de precolegiarse, teniendo claro que van a finalizar sus estudios, pues ya se puedan ir enganchando a lo que es la futura actividad profesional. La Cátedra del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana fue creada en febrero de 2009, y desde entonces se ha renovado cada año. El convenio ha sido firmado ahora para un año más, en el que el Colegio de Ingenieros Industriales realizará una aportación de 30.000 euros. Investigadores del campus de Alcoy han desarrollado un nuevo material que aísla del ruido y las vibraciones. El producto destaca por sus beneficios tanto económicos como medioambientales, ya que se obtiene aprovechando residuos de neumatía. Con el objetivo de ofrecer un producto de más valor añadido, investigadores del Instituto de Tecnología de Materiales de la UPV han desarrollado un nuevo producto a partir de residuos de neumáticos que permite absorber el ruido y las vibraciones. Según apuntan los investigadores del campus de Alcoy, este producto podría competir como absorbente acústico con otros productos del mercado, como la fibra de vidrio y el poliexpan. Las coeficientes de absorción obtenidos en este tipo de productos son fins y tot superiores, por ejemplo, a la típica lámina de poliexpan que se emplea en el sector de construcción y igual perfectamente a la fibra o la llana o roca mineral que se emplea en construcción. Los beneficios de este producto son tanto económicos como medioambientales, ya que se evita que los desechos de neumáticos acaben en los vertederos. El nuevo material desarrollado por los investigadores está especialmente dirigido al sector de la construcción, como material para el aislamiento de paredes, suelos y techos. En el caso de parquet que tenemos flotando, esto se puede colocar como aislamiento térmico, acústico y vibracional por abajo del parquet, también pueden aislar los paredes como aislar los techos. De hecho, esto que vemos aquí es la simulación de una escalera. De hecho, estas escaleras que tenemos aquí en la parte del sostre pueden ser perfectamente sustituidas y en ventaja de este producto que es un producto que está hecho de algeps pero un producto como este, que es un producto elastomérico y además que tiene unas propiedades acústicas y vibracionales, incluso térmicas, mejores. En el desarrollo de este trabajo, cuyos resultados han sido publicados en la revista Plaid Acoustics, han participado también en el Instituto Tecnológico de Rocas Ornamentales y Materiales de Construcción de Extremadura y las empresas Cauchos Verdú de Alcoy, RMD de León, Insaturbo de Aspe y Resipnow de Portugal. En verano de 2011, dos grupos de voluntarios valencianos acompañaron a la ONG Ceray a las zonas donde trabaja, en el norte de Argentina y el norte de África. Allí los participantes realizaron tareas de capacitación. Ahora su trabajo se puede ver gracias a una muestra fotográfica que se expone en la Escuela de Ingeniería Agronómica hasta el próximo día 23 de abril. Un total de 30 voluntarios acompañaron el verano pasado a la ONG Ceray y a las zonas donde trabaja. Un grupo visitó el norte de Argentina y el otro el norte de Marruecos. El trabajo que realizaron ha quedado plasmado en fotografías que ahora podemos ver en la ETSIAM, en una exposición que se enmarca dentro del proyecto de Ceray, espacios de encuentro, turismo responsable, ligado a proyectos de cooperación internacional. La exposición tiene ocho paneles. En todas ellas se recogen fotografías que tomaron los propios participantes de los campos de trabajo. Ellos las seleccionaron, las dividieron por temáticas y aquí estamos. Tenemos cuatro paneles de Argentina y cuatro de Marruecos. Están separados por temáticas en las que está convivencia, el entorno, la capacitación que recibieron y los proyectos de Ceray en la zona. Ceray, el Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional, es una ONG de Desarrollo Rural que tiene su sede en la UPV. Con este proyecto, la ONG pretende acercar a la sociedad valenciana la desigualdad mundial, promover los derechos humanos y concienciar sobre la importancia del turismo responsable y la interculturalidad. El objetivo de este proyecto era aproximar a la población valenciana a la causa de la desigualdad mundial, a concienciar sobre los derechos humanos, sobre el turismo responsable, la interculturalidad y también acercar de forma directa a la población a la labor que hacen los proyectos de cooperación internacional. La exposición recorrerá otros centros educativos y de juventud de la ciudad de Valencia. En la Universidad Politécnica podremos disfrutar de ella hasta el 23 de abril. Tras el repaso a la actualidad universitaria, damos paso a las novedades de ciencia y tecnología que recogen hoy los diarios digitales. Investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, liderados por Sagrario Ortega, directora de la Unidad de Transgénicos, han creado ratones en los que se puede ver, por primera vez en vivo, el crecimiento de los vasos linfáticos a medida que progresa una metástasis y que ganglios están a punto de ser invadidos por las células tumorales. Los ratones utilizados en el trabajo, que se publica en la revista Proceding of the National Academy of Science, parecen normales a simple vista, pero tienen genes que producen proteínas que emiten luz y que se expresan en las paredes de los vasos linfáticos, según informa Pilar Quijada en ABC.es. Una de estas proteínas es la luciferasa, responsable de que las luciérnagas emitan luz, y la otra es la proteína fluorescente verde de la medusa, Aequorea victoria. Ambos marcadores se utilizan para iluminar diferentes procesos biológicos. Gracias a ellas, ahora los vasos linfáticos se hacen visibles y pueden emitir luz con una intensidad mayor cuando proliferan alrededor de las células tumorales. La luz emitida es captada por una cámara especial que permite visualizar, por primera vez en ratones vivos, el crecimiento de los vasos linfáticos a medida que progresa el tumor. Un equipo de científicos ha logrado captar la transición de una galaxia espiral a una elíptica, un hallazgo que contribuirá a entender la evolución galáctica, según ha informado la Agencia Espacial Estadounidense, la NASA. Con ayuda del Observatorio Galaxy Evolution Explorer de la NASA, el equipo de investigadores ha detectado cómo la galaxia NGC 3801 está perdiendo parte del gas frío de su interior, síntoma de esta transformación. Desde hace tiempo, se sabe que las galaxias espirales ricas en gas, como nuestra Vía Láctea, se contraen para crear las galaxias elípticas, entre ellas la observada en este estudio con poca población de estrellas. Es una información de la agencia EFE que publica Yahoo.es. Este hallazgo, según los astrónomos, es la pieza crucial que faltaba para conectar y resolver el puzzle de esta fase de evolución de las galaxias. Un equipo de investigadores europeos ha analizado la respuesta inmunitaria de las hormigas. Los resultados sorprenden por la importancia de la comunidad y por la similitud de los mecanismos moleculares con los vertebrados, según leemos en la web de la agencia SYNC. Como si fueran habitantes de una gran ciudad, las poblaciones de hormigas también se exponen al riesgo de sufrir una epidemia. En su caso, un lametazo lo cura todo. Un equipo de científicos europeos publica en PLOS Biology cómo funciona la inmunización social de estos invertebrados. La investigación ha demostrado cómo las hormigas sanas acicalaban a las compañeras que habían entrado en contacto con un hongo patógeno. Este comportamiento social redujo drásticamente la infección porque disminuyó el número de esporas de los hongos que se reproducían en la superficie de su cuerpo. Esto ha sido todo por nuestra parte. Para terminar, os dejamos con la agenda de la UPV para las próximas horas. Gracias por habernos acompañado, disfrutad de las vacaciones de Pascua y os esperamos el próximo día 17. Siga abierto el plazo para inscribirse en el taller Pasta Fresca que se celebrará el 27 de abril. Los objetivos del taller son conocer las diferentes funciones de los ingredientes en las masas de pasta fresca, preparar y manipular pasta fresca, establecer los puntos de cocción y preparar guarniciones y salsas. El curso se celebrará el próximo 27 de abril de 5 y cuarto a 8 menos cuarto de la tarde en el Valencia Club de Cocina. Ya está abierta también la matrícula del curso Internet Seguro Cómo proteger a tus hijos que se realizará en la UPV el próximo 28 de abril. El curso se propone ofrecer a los alumnos una formación básica del manejo del software Control Parental y darles nociones de seguridad en Internet. El taller se realizará de 9 a 2 de la mañana en el edificio 8L del Campus de Vera. Todavía te puedes apuntar al ciclo de seminarios sobre protección de cultivos que se va a celebrar en la Universitat Politècnica de València. La finalidad del ciclo es potenciar los conocimientos del alumnado y actualizarlos de los profesionales del sector. Los seminarios se realizarán cada jueves de 5 y media a 8 y media entre el 26 de abril y el 31 de mayo en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural.